Hola a la comunidad FUCA, yo soy el doctor Daniel Misler, jefe del Departamento de Diagnóstico por Imagen del Instituto Alexander Fleming. Hoy les vamos a hablar de la importancia de los controles mamarios y para eso siempre lo primero es concurrir al médico para la consulta y luego realizarse los diferentes estudios que el profesional les indique. Existen tres modalidades fundamentales para el diagnóstico mamario. Uno es la mamografía, idealmente digital, si es posible tomosíntesis o 3D. La otra modalidad es la ecografía, mamaria y por último la resonancia magnética. Les voy a hablar un poquito de cada una. La mamografía es el método tradicional de tamizaje para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Es el que ha demostrado una reducción en la mortalidad en relación al cáncer en aproximadamente un 30%. ¿Cuándo comenzamos? Las sociedades científicas recomiendan comenzar a partir de los 40 años con una mamografía anual. Siempre y cuando ustedes no tengan antecedentes familiares, no tengan patología mamaria conocida maligna o alguna mutación de sus genes que requiera un estudio previo más precoz. La ecografía es el complemento ideal de la mamografía, sobre todo en lo que se llama mama densa, que es aquella mama que tiene un componente de tejido muy importante y que puede de alguna manera oscurecer y dificultar el diagnóstico de la mamografía. De por sí la mama densa es un marcador de riesgo. ¿Qué significa eso? Que las pacientes que tienen mama densa tienen algún pequeño riesgo adicional al resto de las mujeres. Entonces ya hablamos de la mamografía, ya hablamos de la ecografía. ¿Cuándo adicionamos resonancia magnética? La resonancia magnética es un estudio muy sensible que no está siempre disponible y que debe ser indicado por el profesional en ciertos casos. Por ejemplo, en aquellas dudas de imágenes de las otras dos modalidades que les comenté, o en las mamas densas, o en las pacientes que tienen muchos antecedentes o muy alto riesgo.